¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go. Y vi, el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Aquí hay un viejito. ¿Qué quiere, viejo? La zona anexa a la entrada safa... No, espérate, voz de viejo. La zona anexa, la zona safari, es la zona interactiva donde puedes jugar con los Pokémon. Al fondo se encuentra el Go Park. ¡Qué bueno, señor! ¡Qué bueno! Pero es algo que no me interesa ahorita. Lo que me interesa es seguir avanzando por la ruta 10 y... ¡Oh, Pokébola! ¡Oh, Pokébola! Voy por aquí. Espérate, Charizard, no salgas, no salgas. Cura total. Ok, me gusta, me gustan las curas totales. Me gustan las curas totales. Aquí hay un men que me quiere retar, lo voy a ignorar cruelmente. Oye, pero no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. No, espérese, señor. Parece que siempre sí tengo que... Parece que siempre sí me tengo que largar por acá. O sea, bueno, en una de estas casas una señora chismosa me dijo que donde está la zona safari hay un viejito. El encargado de la zona safari, de hecho es un viejito. Un Rookies Truck. Mira, un Voltorbacá todo. ¿Quién te abandonó en un rincón, pobrecito? Mira, un niño. Ese objeto redondo de ahí. ¿Lo quieres? Yo también, anda. Pero si es un Pokémon. Creo que esta es la zona safari, ¿no? ¿Qué dice? No, Charizard, no te estoy hablando a ti. A ver. La zona safari, oficina de bla, bla, bla. Dicen que aquí vive un viejito y que le faltan dientes. Y casualmente a mí me acaban de entregar en el capítulo anterior una aventadura de oro. Estoy seguro de que si es cierto que hay un viejito, la va a querer... Hola. ¿Tú qué quieres? Dice... El guarda lo llamamos el Slowpoke. No recuerda... Nos recuerda a él porque... Tiene esa misma mirada perdida como si estuviese... Ok, bueno. ¿Tú quién eres? El Slowpoke se fue a pescar el otro día y desde entonces parece que hablé con un calcetín en la boca. No se entiende ni papa de lo que dice. Igual se le ha ido la olla completamente. O sea, es un viejito que se fue a pescar y regresó sin dientes. El Slowpoke sabe mucho sobre los Pokémon. Tiene... Pero dime dónde está. ¿Dónde está el tal Slowpoke? El otro día vi algo muy brillante en la ruta 19 y si se trata de un tesoro muy valioso... Pues era la aventadura. ¿Dónde estará el viejito? Y luego con tanto viejito que hay aquí pues uno ya no tiene forma de saber quién es y quién no es. A ver, estén atentos en la cámara. Vamos a jugar algo así como lo de Dora, la exploradora. Cuando vean a un viejito me dicen... ¡Ahí está! Y ya yo imaginariamente los escucharé. Y... Y a ver si encontrarnos al tal Slowpoke, ¿no? ¡Mmm! ¡Sospechoso! Hola señor, ¿me va a dar algo? Le has dado la aventadura de oro al guarda. ¡Ahí es él, míralo! El guarda se ha puesto la aventadura. ¡Ay, qué casualidad! No pensé que él fuera el guarda, la neta. ¡Pah! No tiene más que arena... Que un... No tiene más arena que un Sandro recién salido de su madriguera. Esto tiene más arena que un Sandro recién salido de una madriguera. ¡Pero gracias, majo! ¡Menos mal! Si es que así no había quien te... Quién me... Si es que así no había quien me entendiera. ¡Vamos! ¡No me entendía ni yo! Me daba una vergüenza tremenda ir a trabajar. Toma. Te voy a dar un regalito por las molestias. Te lo has ganado, niño. Muchas gracias, señor. Me dio el conjunto del Safari. Y ahora, por ser tú, te voy a enseñar la técnica secreta. Empuje. ¿Pero qué crees, señor? Yo no la quiero aprender. La quiere aprender Ibi. ¡Ah, anda! Tu Pokémon se ha puesto a dar brincos de alegría. Se ve que quiere aprenderla. Pues vale. Donde cabe uno, caben dos. Y a mí me da igual ocho que sea ochenta. Atención. Viejo precoz igual. ¿Te has dado cuenta de que a veces se ven unos bloques descomunales como este en las cuevas? Y fuera de ellas, ¿no? Pues los Pokémon pueden moverlos a base de empujones. Como te has quedado, ¿eh? En realidad es muy sencillo. Primero, hay que apretar los puños, los piños y lo que haga falta. Y el asterisco, ¿no? Luego te concentras y cuando ya estés más concentrado que un sumo barato... ¡Pum! ¡Guau! ¡Qué poder, señor! ¡Qué poder! Y pensar que mi Ibi será capaz de hacer eso. ¡Caray! ¡Qué diligente! Tu Ibi se ha aprendido el empuje a la primera. Y mire, señor. No solamente se lo aprendió. Lo puede hacer. ¡Empújalo, Ibi! ¡Pum! ¡Con tus patitas! Ahora Chihuahua puede usar empuje para desplazar bloques. ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Ay, mira! ¡Señor! Me encontré un Diglett. Diglett te ha entregado una pepita. ¡Ah, qué amable! ¡Qué amable, Diglett! Muchas gracias. No te hubieras molestado. Y Ibi se queda con un brillo. ¿Se fijaron que Ibi tenía como una especie de brillo de... De que ya podía empujarlo todo? A ver, ¿aquí? ¿Aquí qué? Aquí hay otra gente. Capturar a varios ejemplares seguidos de una misma especie de Pokémon es lo que se conoce como una racha de capturas. He oído que si haces es... Que si lo haces es más fácil encontrar a Pokémon variocolor. ¡Oh! Si atrapas varios Pokémon de la misma especie será más probable que encuentres además algún objeto. Yo les tengo echado el ojo a los Geodude y a los Sonics. ¡Muajaja! ¡Qué avaricioso, señor! ¡Qué buena! ¡Qué bueno que tenga ambiciones! Porque cuando no se tiene ambiciones en la vida es muy triste. Ahora, esta Pokébola ha sallado un frasco de Supercolonia. ¡Oye! ¿Existen las Supercolonias? Yo ni siquiera sabía que existían las Supercolonias, eh. Ni idea. Ahora, ya que tenemos empuje... Y que hemos profanado todas las casas. Digo, que hemos allanado todas las casas. No me queda más que... Irme de aquí, ¿no? He alquilado... Este ya había hablado con él. ¿Sí, no? Sí, con este señor ya habíamos hablado. No me queda más que seguir avanzando por la ruta. A lo mejor no me di cuenta. A ver, a ver, a ver. Quiero checar un detalle. Acá abajito. Donde nos encontramos al... Al equipo Rocket la primera vez. Esta es la ruta 19. No me fijé si había alguna clase de cueva por ahí. ¡Ay, no puede ser! Ya me agarró el muchacho en calzones. Yo que la quería pasar desapercibido. Pero no, no se dejó. No se dejó este Brody. ¡Míralo! ¿Y esa posición qué, carnal? Te quedaste atorado. El nadador Marcelo. ¡Ay, mira! Tiene un Dratini. ¡Uy! Yo quiero uno de esos. ¿No se lo podré quitar? ¿No se lo podré quitar así nada más como por casualidad? ¿Qué pasa si le doy golpe? ¿Se muere? Creo que sí. ¡Oh! ¡Ay, sí se murió! ¡Era broma! Nada más era broma, pero parece que siempre sí se petateó este. Ok. Bueno. ¿Has ganado 760 por vencer? Por cierto. Les quiero hacer un comentario. Hace rato me transferí un Arcanine de Pokémon GO. ¿Se acuerdan que me había transferido yo un, este... Que me había transferido un Pinsir? Y que aparentemente, entre comillas... ¡Ay, no puedo creerlo! Aparentemente tenía... El mismo PC que tenía en Pokémon GO, ¿no? Pues resulta que no, amigos míos. Resulta que me lo bajaron de PC. Entonces yo me transferí un Arcanine hace rato pensando... Que me lo iban a dejar con los 2000 PC que tenía. Y no, me lo bajaron a 600. La estafa más grande del universo. Me lo bajaron a 600 PC. Quedé tan decepcionado. Pero tan decepcionado. Ataque psíquico. ¡Uy! Ese sí me baja. Porque soy tipo veneno. Pero si yo le meto un golpe... Híjole, si me da con otro de esos... Reducción. Ok. Ok, con reducción. Probablemente no me va a debilitar. Si me llega a dar otro... ¡Eh, ya! Si él me llegaba a dar otro ataque psíquico. Sí me reventaba, ¿eh? ¡Uy! Cuidado. Y se nos muere mi Nidoquín. Cuidadito. Nivel 45 en falla. Y sí, eso es lo que sucedió. Me transferí un Arcanine pensando que se iba a quedar con sus 2000 PC que estaba en Pokémon GO. Y no. Resulta ser que me lo bajaron a... Bill y desdichados... 600 PC. La estafa maestra de Pokémon. Yo dije, ya voy a tener Pokémon de alto PC. Ya no tengo que entrenar a nadie. No, olvídenlo. Olvídenlo. El juego me troleo, me dijo en él. ¿Cómo de que no? Así se quedan las cosas. ¿Y qué les digo? Estoy triste por esa situación. Digo, no es como que me duela el Arcanine, ¿saben? Porque en Pokémon GO tengo muchísimos Arcanine. Y de más PC que eso. Aparte, aquí cerca de mi casa aparecen un montón de Growlis. Así que de esos hay de sobra. ¿Qué onda, brody? Yo también tengo un Lapras y no es por nada, pero a mí está más bonito. Y eso que me lo regalaron. Este Lapras tiene sus añitos. Pero de todos modos está bonito, niño. No me lo critiques. Pero para mí sigue siendo la cosa más mona del mundo. La de viajes que nos hemos pegado juntos en nuestros años, mozos. Si no nos recorrimos todos los mares, no nos recorrimos ninguno. Y Lapras le dice que sí, ¿no? Que es calle. Que no sea mentiroso. Ahora la pobre apenas puede nadar. Así que lo de irse por ahí se acabó. Pero yo no pienso abandonar, ¿sabes? Me quedaré aquí a su vera. Oye, gracias por escuchar mi historia. Como agradecimiento te voy a enseñar una técnica secreta llamada Surkawas. ¡Vámonos! Normalmente esta habilidad se llamaba Surf en el Pokémon viejito, en el Rojo Fuego. Y... Te lo enseñaban en la zona Safari, me acuerdo. Ahora, ¿por qué te la enseñan aquí? Así tú también podrás viajar libremente como hice yo en su momento. ¡Démela! ¡Démela! Entonces es a la Libby, que ya sabe que no me deja hacer nada este men. ¡Ajá! Veo que tu Libby también quiere apuntarse a la lección. Aunque... No sé si servirá de mucho porque no es de tipo agua. Dice que sí, que se la enseñe, caray. Pero tiene la misma determinación en la mirada que mi Lapras. Muy bien. Muy bien, se las voy a enseñar. Chéquense. Primero le hacen acá, luego por aquí. ¡U-U-E! Así. Y luego, centro de gravedad. ¡Eso! Chihuahua ha prendido la TS Surcaaguas. Con su tablita de Surf. ¡Perfecto! Veo que habéis pillado el truco. Os voy a regalar esta tabla, tíos. Ahora ya podéis domar las olas para llegar donde queráis. ¿Pero por qué de pronto te hiciste español, hermano? ¿Qué te pasó? Primero me hablas de una forma y luego de otra. No me asustes. Tenemos que irnos de aquí ya porque... Acá este brother... Este brother anda medio confundido. Anda medio confundido. Ya no sabe de dónde es. Vamos a bajar por este lado. Ahora sí podremos atravesar el agua y estos monos en calzones ya no me van a molestar. Pero para hacerlo con estilo, para hacerlo de domar las aguas con estilo, yo creo, yo creo... No sé qué piensen ustedes, que no hay mejor forma de hacerlo que montado sobre Lapras. Así que, ¿a quién guardamos? ¿A Nido King? Sí, Nido King ha luchado bastante estos días. Vamos a dejarlo guardadito a Nido King. Y vamos a poner a Raichu porque probablemente los entrenadores que nos vamos a topar ahorita van a ser puros tipo agua. Vamos a poner a Raichu en primer lugar. Y vamos a poner a Gyarados fuera de la pokebola para que él me eche la mano con estas cuestiones de el surfeo. Y ahí está. O sea, Ivy aprendió la técnica para nada, en pocas palabras. Surkawas, sí. No sé para qué necesitaba aprender la técnica sin mi... ¡Ví que bonito! Sin mi Gyarados. Él solito puede, ¿sabes? Esto tiene que ser mi miniatura. ¡Qué chulada! Ahora sí. Y la musiquita, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué esa musiquita toda loca de baler? ¡Ay, mira! Este no lo tengo. A este men no lo tengo. Vamos a atraparlo. Vamos a unirlo. Vámonos a unirlo al equipo Epsiliano. Epsiliano. Me va a golpear. Y luego... ¡Ahí vas! ¡Genial! Dime que te quedas. No me hagas perder tiempo, tentaculitos. No me hagas perder... ¡Ándale, calamardo! ¡Tú sí sabes! Se queda dentro de su Pokébola. Si me saliera tentacruel, no estaría nada mal. Nada más tengo mi duda. El Staryu que estaba volando... Que estaban volando. Que estaban nadando por allá. ¿Barrera? ¡Oh! Mew quiere aprender barrera. Crea una barrera que aumenta mucho la defensa. A ver, Destructor hace 40 de daño. Rapidez hace 60 de daño. Destructor. Vamos a quitarle a Destructor y le vamos a poner barrera a Mew. Ya estás llenándose de puros ataques. De puros ataques de tipo... De tipo psíquico. Ahora sí. Digo, no soy muy fan de tener un Pokémon que tenga puros ataques del mismo tipo. La verdad, yo soy más de meterles ataques de todo estilo. Porque siento que así me son más útiles. Mira, si el otro no era este sí, lo voy a atrapar. Pobrecito Staryu nadando feliz por el agua. Pero ahora me perteneces, hijo. Toma. Híjole. Qué mala puntería. ¡Ay, Mondrio! Y eso que sí tenía en la cabezota. Ándale, un bien. Dime que te quedas. Dime que te quedas, Patricio. Sí, eso creo. Bien, entonces. Llorándoles a todos nombres de Bob Esponja, ¿no? Y ahorita va a salir un Bob Esponja. ¿Cómo carambas, no? ¿No hay un Pokémon cuadrado? ¿No? No hay un Pokémon tipo agua cuadrada, así que no. Se salvó. Se salvó de que lo apode de esa manera. Aquí va a salir puro Staryu y puro Tentacool. La verdad. ¡Ay! ¡No manches, Tentacool! ¡Justo lo que estaba diciendo! ¿Cómo supiste que te estaba esperando a ti, hijo mío? Ahora, a ti sí te voy a dar vallita. A ti sí te voy a dar una vallita como esta. Y luego te pones de frente, por favor. Si me haces el favor. Si me haces el favorzote, muchacho. Te vas a seguir moviendo, ¿no? Ok. ¡No! Le atiné. Me lleva la cachetada. Ahí está. Ahora sí le atiné. Pero no me lo marcó bien. ¿Por qué? Si le di justo en el centro, ¿cómo es posible que no me lo marque como que le di bien? ¡Nel, nel, nel, nel! Así, nel. ¡Excelente! Para que no digan ahora, ¿eh? Para que no me salgan con sus cosas. Y mira cómo flota la pokebola. ¡Rebota! Deja tú de que flota. ¡Rebota arriba del agua! Rompiendo toda ley de la física. Ay, ¿por qué la lanzas para allá? Esto está tan chueco. ¡No manches! ¿Y ahora hasta dónde la mandó? ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué las está mandando hasta allá? Estoy empezando a odiar la Pokeball Plus, ¿eh? No, pero le estoy dando perfectamente derecho y la manda quién sabe por dónde. Se pasa de... ¡Se pasa de chueco esto! Dime que te quedas porque ya desperdicié muchas de eso. Gracias. Gracias. ¿Y se salía? ¿Si se salía yo soy capaz de que lo mando a volar? Y me quedo con Tentacool. Lo evoluciono, no le hace. Al cabo, lo evoluciono de volada. Solamente necesita subir un nivel y evoluciona en corto. Eso es lo que menos... Lo que menos... Me preocupa. Listo. ¿Quién más sale? A ver, ¿algún otro nuevecito? No, ese no lo quiero. No lo quiero. ¿Alguien más? A ver, aquí hay más tipos en calzones. Más tipos en calzones. Nadie. A ver. Estamos en la ruta 20. Nosotros tenemos que... A ver, déjenme sacar mi mapa para... Ubicarme bien hacia donde tenemos que ir. Tenemos que dirigirnos... Por aquí vamos bien, de hecho. Por aquí vamos... Muy, pero que muy bien. Perfecto. Me acuerdo mucho del Pokémon Esmeralda. Porque me acuerdo que Rayquasia estaba... Estaba en una cueva que estaba perdida así como por el mar. O sea, te ibas por el mar nadando bien feliz y contento. Y de pronto te topabas con Rayquasia ahí en una cueva. Ese estaba muy, muy buenísimo. Muy buenísimo. Me acuerdo perfectamente. Hola, señorita. ¿Usted vende cosas? Tiene mandil de tienda. Servicio ambulante de administración de objetos curativos. Aprovecha nuestra oferta. No me debes nada. Invita a la casa. Es una muestra de aprecio hacia los clientes habituales. ¡Órale! ¡Oh! ¡Qué chica más amable! Me dio algo. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¡Oye, déjame! Ahí está. Islas Espuma. Tenemos que entrar por este lado. Y luego... Yo me pregunto cómo lo hicieron Jesse y Jayme Memes para llegar aquí. Si en primer lugar, en primer lugar, ellos no tienen Pokémon de tipo agua como para llegar. No me digas que saben surfear. ¡Ah! Slowpoke. Ya lo tengo, ¿no? A Slowpoke. Bueno, al que no tengo es a este. A Slowpoke. La verdad no me acuerdo. Creo que no lo tengo, ¿eh? ¿O sí? ¡Ay! ¿Por qué estás golpeando dos veces seguidas? Eso es antinatural. Poquita. Tienes que estarte quieto, esperarte a que te dé con la Pokébola y luego ya pegas. Se queda bien. Qué bueno que se están quedando a la primera. Aparte, ya me estoy quedando sin Pokébolas. Necesitaría una buena dotación de Pokébolas. Si queremos atrapar a Articuno. Así que hay que irnos... Hay que llevárnosla con cuidado. Con cuidado. Porque creo que no voy a tener suficiente equipo como para atrapar a un Articuno. Como a este brother. No me acuerdo si lo atrapé o no. Me lo voy a llevar. Al cabo es pequeño. Ok. Ya le voy a lanzar la Pokébola. Ahí va. Bueno. No le di excelente. Me tardé. Me tardé en lanzársela. Híjole. Este sí se salió. Qué tristeza la mía. ¿Por qué te tardas tanto en lanzar la Pokébola? O sea, yo la lanzo y después de un segundo ya la avienta. Vamos, vamos, vamos. Quédate, Slowpoke. Ándale. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Vamos. Vamos. Eso. Estoy gastando muchas Ultra Ball. Demasiadas para mi gusto. Debería, debía haberme venido con una supercarga. Con una super, supercarga. Por si nos topamos cosas. Están saliendo muchos Pokés nuevos que yo no tenía. ¿Se fijan que al Slowpoke tampoco lo traía? ¿Aquí qué hay? Ahí vamos a ocupar empuje. Allá adelante. Bueno, allá abajo mejor dicho. Cuerda huida. No creo necesitarla sinceramente, pero bueno. Aquí hay un señor. No sé. Ahí hay un señor. Que está parado nada más viendo al horizonte. Parece que es algo divertido para él, ¿no? Son cosas que le divierten. ¿Y este hoyo? ¡Changos, ya valí! Ok, no. Ok, no. Solamente me caí, pero no pasa nada, señor. ¡Estoy bien! ¡No se preocupe! ¿Para qué son las piedras esas? Esas piedras las tengo que empujar, lógicamente. Pero, ¿hacia dónde es la cuestión? Empújala, Ibi. ¡Pum! Eso. Un poquito más, Ibi. Yo creo que la empujas un poquito más para acá. Eso. Y luego para acá. Eso. Y luego ponla justo ahí donde esté el hoyo. Muy bien. Muy bien. ¡Yeah! Tú sí sabes, Ibi. ¡Ay, mira una Jinx! Una Jinx. Esto también me sirve. No lo tengo en la Pokédex. Todo lo que no tenga en la Pokédex, ven para acá. Bueno, esta sí está canijilla de atrapar, ¿eh? Vamos a darle una valla. Eso es. ¿Y? Bien. Bien. No alcanzamos el genial, pero por lo menos fue un bien. ¡Uf! ¡Qué cerca estuve! ¡Ay! No le di excelente. Estuve muy cerca de darle excelente. No. Se me va a ir, ¿eh? Tengo un mal presentimiento sobre esta. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Por qué la estoy lanzando tan chueco ahora? ¡Ay! Pero se quedó bueno. Mientras se queden no hay problema. Me puedo gastar 3, 4 Pokés, pero que se... Que se queden es lo que me interesa. Otro nuevo registro en la Pokédex. Ya con esto llevo creo que 70 y tantos Pokémon registrados, ¿eh? Y si no 70 y tantos, por lo menos unos 60 sí llevo. ¿Otra Jinx? ¿Por qué no? Esta ya no la quiero. Esta ya no la quiero. Y si me bajo por aquí... ¿Qué me voy a encontrar? Ok, vean cómo brilla Mibi, ¿eh? Porque tiene el empuje activado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un Golbat y un pobrecito Silk que está aquí. Haciéndola de tos. Nos venimos por este lado que está la Pokébola. Y... No sé, ¿me puedo ir del lado derecho o tengo que bajar por esta escalera forzosamente? Cuidado que el Golbat no me golpee. Creo que mejor me voy a ir por acá. No me acuerdo de la ruta, ¿eh? No me acuerdo de la ruta exacta para hacer este business, pero... Eh, ¿qué más da? Híjole, no. Me tenías que salir justo aquí. No, monada, no te quiero. Quítate. No te quiero, largo de mi vista. ¿Qué es eso? Otra Jinx, ok. Agujeros y más agujeros. A ver... Oh, que la... ¿Por qué están apareciendo tantas? ¿Por qué están apareciendo tantas de estas monas de pronto? Ni siquiera estaban saliendo al principio y de la nada empiezan a aparecer por montones. Voy a bajar por esta escalera, ya dije. Por aquí. ¿A dónde me lleva? Ok, por acá hay un Golbat. Por acá tenemos otra pokebola que tiene rayo de hielo. Oh, qué buena MT me acabo de encontrar, eh. El rayo de hielo me puede servir mucho para cuando nos encontremos al que tiene el Dragonite. A ver, por acá. ¿Aquí qué hay? ¿Otra pokebola? Bien. Ahí tenemos unas piedras también que se cayeron. No sé por qué, pero se cayeron. Esas yo no las tiré. Oh, ahí está. Ahí está la ruta. Ahí está la ruta perdida de Tutankamón. La ruta perdida de Tutankamón. ¡Quítate! ¡Ay, pero por qué! ¿Por qué siempre lo tengo que agarrar a este mono? Estoy tratando de acordarme de la ruta, eh. Si ven que me quedo así como medio pensativo. Es porque estoy tratando de pensar por dónde irme. Es ir por Articuno de una vez. No sé. No lo sé. No lo sé. Ahí hay un Slowpoke por enésima vez. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir por acá. ¡Ay! ¿Y dónde está mi... Mi... Garados? Voy rodando nada más a lo tonto. ¿Qué pasó? Ok, ya. Ya llegué. Ya llegué. Mira un Sheldr. Tampoco lo tenía. ¡Qué bueno! Tampoco lo tenía. Vamos a atraparlo. Y... ¡Ay! Móndrigo. Pero si ya había saltado. ¿Por qué atacas? ¡Excelente! ¡Bien! Bien, 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 bien. ¿Qué edad? Eso es. Perfecto. ¿Cuántas Pokebolas me quedan? ¿Cuántas Ultra Ball me quedan? No lo sé. Pero son muy poquitas, ¿eh? No creo tener suficientes. Nada más quiero ubicar bien las zonas en donde estamos. Pero no creo que sea el momento adecuado para atrapar a... ¡Arty! Ah, caray, ¿qué pasó? Ok. Me habla Eevee y algo quiere. ¿Qué quieres, Eevee? ¿Qué tiene? ¿Por qué me pone esa carita? La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene la carita? ¡Y Eevee no se ponga triste! Metele una cachetada. ¿No puedo? A ver. Amarráscale la pancita. Para que se ponga feliz. Algo trae Eevee. No sé por qué. No sé por qué tan triste. Si sí te he acariciado, Eevee. ¿Sí te he acariciado? No te hagas como el que no te cuido porque sí te cuido, ¿eh? Sí te cuido. A ver, aquí hay un letrero. Dice peligro. Rápidos. Ah, no me digas. Me lo dicen ya cuando me llevó uno. Vaya letrero, ¿eh? Lo ponen en el peor de los lugares. Pista. Los bloques pueden desviar el flujo del agua. Ah, gracias, señor. Gracias. Es usted muy amable. Agarramos esta pokebola. Subir por la escalera. Oh, a ver. Creo que sí, ¿eh? Creo que hay unos bloques acá arriba. No. No, de hecho no. ¿O sí? No, de hecho no. A ver, vamos a bajar. Y voy a dejar que me lleven los rápidos. A ver a dónde me llevan. ¿Qué? ¿Ahora qué quiere Eevee? ¿Y ahora qué traes, Eevee? Se puede cortar con un cuchillo e intimida a Chihuahua. Vamos a darle una valla. Creo que, creo que lo que quiere Eevee nomás me está sobornando para que le dé... ¿Qué? ¿Dónde está la mendiga mano? Ahí está. Ahí está. Vamos a darle una valla de platanito, Tom. Yomi, 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 yomi. ¿Quién le gusta? Eso, ya. No estés triste porque si no te salgo de la cueva y te dejo allá. Mejor me regreso hasta arriba porque lo que voy a tener que hacer es estar empujando todas las piedras que dejé en este lugar. Si no, no voy a poder seguir avanzando. Mejor empujamos esta. ¡Empújale, Eevee! Eso, que se caiga por el hoyo. Ok, esta creo que ya quedó, ¿eh? De esta creo que ya estamos. A ver, vamos a ver si podemos empujar la que está aquí a la izquierda. ¿Por qué hay otra acá? ¡No te caigas, mo... ¡No hagas eso! Bueno, súbele. Por acá está la otra que tenemos que empujar. Esta, aviéntala. ¿Aviéntala? Uno más. ¡Uno más, Eevee! ¡Eso! Bien empujado con esa colita. ¿Qué tenemos por acá? ¿Nada? Una niña viendo hacia la pared. Bueno, eso no me importa. De hecho, hasta me da miedo. Entras a una cueva y ves a una niña mirando hacia la pared. ¡Claro que te vas a asustar! No manches. ¿Qué creen que soy qué o qué? ¿Qué creen que soy qué o qué? Me dejo caer por acá. ¿Y esto a dónde me lleva? De todos modos, voy a tener que ir a empujar la otra, ¿eh? Voy a tener que ir, de todos modos, a empujar la de la derecha. Pero bueno. ¡Cachangos! ¡Ya me llevo el tren otra vez! ¡Espérese! ¡No me lleve! ¡No me lleve! Olvídelo. ¡Ya, lléveme, pues! Ahora, esta es la última que tenemos que empujar. Y ahora sí me puedo tirar por el hoyo, ¿no? ¿Por ahí? ¡Cubole! ¡Eh, cubole! Ya con esto, puedo nadar feliz. Feliz por esta zona y puedo llegar hasta aquí, que es donde no llegaba antes porque la corriente del agua me llevaba. Ahora ya no me lleva más. Y puedo irme por donde se me pegue mi regalada gana. Por ejemplo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno que me vine por aquí! ¡Pero qué bueno que me vine por aquí! ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Ay, se tardó! Se tardó en lanzarse otra vez la pokebola, Chihuahuas. Dime que te quedas. Dime que te quedas. No. Obviamente no se va a quedar. Es un Slowbro, por favor. No hay nadie más necio en este mundo que un Slowbro. ¡Vamos, Slowbro! ¡Eso! ¡Bien calculado! ¿Vamos? Dos. Tres. ¡No! Cerca estuve. Una valla más. Ya no tengo vallas. ¿Dónde me venden vallas? ¿Hay algún lugar donde me las vendan? Porque no tengo. ¡Excelente! Te tienes que quedar con ese. Uno, dos. Tres. ¡Ay, no! Si no se quedó con eso. Va a estar complicado que se quede. Un bien. No me sirve. No me... No me pone feliz, pero... Puede que se quede hasta con una Pokébola normal, ¿eh? ¡Excelente! ¡Va! Es el segundo excelente que le doy. Dime que te quedas. ¡Oh! No se va a querer quedar. No se va a querer quedar. ¡Otro excelente! ¡El tercero! Y es el segundo consecutivo. Tres. ¡Uf! Se va a ir. Se va a ir. ¿Cuánto a que se va? ¿Cuánto a que se va? Vamos a darle una piña. A ver si se queda con una piña. Digo, puede... Puede ocurrir. Puede ocurrir que se quede con una piña. ¡Excelente! ¡Va! Tres excelentes consecutivos. Ni modo que no. ¡Uf! Eres demasiado... Castroso. Ya se largó. Sí, ya sabía. Ya sabía. Y nada más me hizo gastar mis Ultra Ball. Porque sí. Porque se le pegó en gana. Hacerme gastar mis Ultra Ball. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a agarrar aquí una piedra a hielo. Bueno, por lo menos encontramos algo... Muy valioso. Subimos por esta escalera. Otro Slowpoke. Y otro Sealed. ¡No! No te quiero a ti. Ya quítate. A menos que saliera Dewong. Ahí sí. Si saliera Dewong... A ese sí lo querría. Que con tanto Sil que está saliendo... Creo que es muy probable que saliera un Dewong, ¿eh? Porque están saliendo muchos chiquitos. Cuando salen muchos chiquitos es probable que salga el grandote. Ok, por acá. Y listo. ¿Y listo? Sí. ¡Uy! Ruta 20. Hola, niña. ¿Me quieres retar? Sí, ya sabía. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes para mí? Dime que traes algo de agua, por favor. Porque tengo a Raichu en primer lugar. Y si tienes algo de hielo... Marowoc. ¡Uy, híjole! Algo de tierra. No, salió peor el asunto. Creo que salió todavía peor. Mmm. Está bien. ¿Me obligas a cambiar de Pokémon? Está bien. No pasa nada. Sacaremos... A mi queridísimo... Vinazo. Nivel 40 y qué? Creo que es nivel 46. 45, de hecho. ¡Uy! Tenías que tener ese ataque. Bueno, si yo le alcanzo a dar con danza pétalo... Está muerto. Sí, ya le di. ¡Se murió! ¡One Punch! Adiós. Bien muerto. Y todavía se tarda en caer así de que... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Pues que ya te maté, moro. Eso es lo que pasó. Ah, bueno. Y se cae. Ahora va a sacar un Jigglypuff. Cambiar de Pokémon. Vamos a sacar nosotros a Chihuahuita. Que es el que tiene ataque de tipo lucha. De hecho, creo que es el único que tiene ataque de tipo lucha de todos. ¿Quién lo viera? Libby tan chiquito. Y es el único luchador. ¡Vamos, Libby! ¡Métele sus buenas patadotas! ¡Ay, no! Es un Wigglytuff. Pero dice que... Le leí Jigglypuff, pero no. Es Wigglytuff. Tiene mucha vida, eh. No lo voy a alcanzar a matar de un solo ataque. Porque doble patada no es muy fuerte que digamos. A pesar de ser súper eficaz. ¿No es súper eficaz? ¡Oh, no! Se me olvida que aquí están los nuevos tipos. Y este no es considerado tipo normal. Es considerado tipo Hada. Es considerado un Pokémon de tipo Hada. Y por eso la doble patada no le hace tanto como le haría a un tipo normal. Ese es el asunto. ¡Ay, mira! También me da doble patada. ¿Qué le pasa? ¿Qué no era su nada? ¿Qué clase de Hada? ¿Patea en la cara un perrito? ¡No! Vamos a darle con... Flaren vestida. A ver. ¿Cuánto le bajamos? Sí, le baja mucho más. Pero mucho, mucho más. O por lo menos le baja lo mismo que la doble patada, ¿no? Pero es un ataque más rápido. Va a sacar un Gloom. No. Ya que estamos en esto. Me quedo con mi Eevee. Al cabo ya tenemos la Flaren vestida preparada para esto. ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué hubo? ¿Te gustó? ¿Te gustó tu Gloom al vapor o no? Me interesa la Pokébola que estaba ahí junto a la niña esta. Yo nada más vivo por la Pokébola, niña. Me hubieras dicho que querías pelear y yo te pude haber explicado. Mira, yo nada más vengo por la Pokébola. No me interesa pelear contigo. Y te hubieras ahorrado tantas cosas. Pero no, a fuerzas querías pelear conmigo, ¿no? Ahora, tenemos que evadir a esta niña de aquí. Tenemos que evadir a ese niño de ahí. Y a esta de acá. Ah, la Pokébola esta sí me interesa. Esta Pokébola, para que vean. Sí me gusta. Las que están en la isla. Ahí se me pasó una, ya lo sé. En el capítulo pasado también se me pasaron unas. Lo sé. Pero créanme que ahorita estoy atascado de objetos tan locamente. Que no es como que me... Como que me duela dejar dos, tres Pokébolitas por ahí, ¿no? Digo, ¿qué me puede salir? A Garabuz le ha llamado la atención a Skama Corazón que ha recogido. Sí, pero no me interesa. Yo lo que quiero es llegar aquí a la aldea. Eso. Isla Canela. Uy, hemos llegado a la isla Canela. Hola, viejito. ¿Usted quién es? Se suele ver científicos. Entran en la mansión Pokémon. Van a llevar a cabo experimentos. Órale. Tal vez puedan revivir a mi fósil. ¿Es posible? Es posible. Me encontraba un antígoto. Llegamos a la ciudad. ¿Canela? ¿Sí? ¿Ciudad Canela? ¿Qué otra ciudad? Creo que nos falta nada más una ciudad por explorar. Y ya habríamos terminado con lo que sería el mapa. No, de hecho no. Olvídenlo. Ya tenemos todo esto. Ya nada más nos faltaría llegar a la central eléctrica. Que es la que está de este lado. Y listo. ¿Y listo? ¿Sí? Y eso sería todo. Bueno, señores. Yo creo que por acá vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me voy a ir comprando una muy buena dotación de pokebolas. Para tener suficientes. Para atrapar a los legendarios. Pero por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! A ver. Écheme. Unas. 400. No. Espérese, señor. No me estafes, señor. Que no. Que no quiero tantas. Espérese. Écheme unas 20 de estas. Sí, con 20. Écheme 20 de estas. Écheme dos honor balls nada más. ¿Qué tacaño es usted, señor? Y si le compro, no sé. Digamos, unas 50 de estas. ¿Cuántas honor balls me regalan? Me gusta usar la sonor ball para atrapar a los legendarios, ¿sabes? A ver. Ahí va. 50 de estas. 5000 baros. ¿Cuántas me va a dar? ¿Cuántas honor balls? 5 honor balls. Me sale mucho mejor con estas que con las otras, ¿eh? Bueno, de estas deme unas 15. Nada más. Listo. Gracias. Un placer hacer negocios con usted, señor. Gracias. Gracias. Gracias.